El programa de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad de Los Llanos presentó a Cormacarena el proyecto denominado Medicina de Especies Silvestres de la Orinoquía. Es muy importante la interrelación con el ente de vigilancia y control porque nos permite acceder a especímenes para conocer un poco más sobre los aspectos médicos veterinarios de estas especies que se desconocen en nuestro país y entonces nos sirven para hacer la atención y para hacer la parte de investigación. Este trata los casos clínicos más representativos de ejemplares de fauna silvestre incautados o rescatados por la Corporación Ambiental en donde los estudiantes de esta facultad les hicieron muestras, exámenes clínicos y de laboratorio para determinar el estado físico del animal y tener así una valoración médica buscando su bienestar. Es una primera experiencia, estamos viendo unos excelentes resultados, se quedan abiertas las posibilidades a varias líneas de investigación en materia de manejo y de la medicina veterinaria de las especies silvestres y creo que es un bonito trabajo, muy satisfecho con la labor que en esta ocasión han adelantado los estudiantes de la Universidad de Los Llanos en este esfuerzo que estamos buscando integrar. Asimismo cada caso será mostrado a través de un póster que identificará la fisiología de las especies trabajadas. De cada una de las especies tomamos las muestras de sangre, tomamos los datos de las constantes fisiológicas y lo que estamos tratando de hacer es hacer un mostrario de cada una de las especies que trabajamos este semestre. Hay aproximadamente unos 15 datos individuales que hizo cada uno de los estudiantes. El evento que se llevó a cabo en la sede de Barcelona de esta universidad contó con la presencia de funcionarios de Cormacarena, la Universidad Nacional Estación Roberto Franco, el Bioparque Los Ocarros y estudiantes y profesores de este programa. En el trabajo conjunto pues es como llegar a aportarle a la región, o sea conocimiento sobre lo que hemos logrado aprender tanto en la universidad como toda la interacción que tenemos con el ambiente que nos permite crear conocimiento para la región. Cormacarena busca ayudar a la academia en la formación de generaciones que conozcan y protejan la fauna silvestre que habita en el departamento del Meta.